Shalom Rastafari, lectura semanal, lectura de sábado Rastafari número 44, titulada Las Palabras, el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de esta parte del Jordán en el desierto, en el llano delante del mar Bermejo, entre Parán y Topel, y Labán y Aserot y Disahab. Once jornadas hay desde Jor, camino del monte de Sier hasta Cadesparnea, y fue que a los cuarenta años, en el mes undécimo, al primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová, que Yahweh, le había mandado acerca de ellos. Entonces, bueno, a lo que vamos. Del momento en que Israel llega a Cadesparnea, todo había, aunque habían sucedido situaciones, todo estaba, todo era de parte del plan, pues se podría decir. Entonces, este viaje debió haber solamente durado esos once días, porque de Cadesparnea, se supone que debíamos de haber entrado. Entonces, once días era el jornado para, como dice, once jornadas hay desde Jorreb, camino del monte de Sier hasta Cadesparnea. Entonces, Jorreb recibimos las instrucciones, la ley, y once días de Jorreb, del monte de Sinaí, hasta, ¿cómo se dice? Hasta Cadesparnea, once jornadas, once días, dice en el inglés, once días de camino, algo así, es la traducción en inglés, once días de viaje. Entonces, once días a Cadesparnea, en donde deberíamos de haber entrado. Y, bueno, pues se convirtió en un viaje, en una instancia de 40 años, y por razón de que el más alto juró que ninguno, ninguno de los que estaban ahí en Cadesparnea, en ese tiempo del viaje de once días del monte de Jorreb, o el monte Sinaí, a Cadesparnea, toda esa gente de Israel no iba a entrar. El más alto juró que ninguno de ellos iba a entrar, más que Caleb, porque vino en otro espíritu diferente a todo Israel, y Joshua, Josué. Ellos dos iban a entrar, pero todos los demás no iban a entrar, prometió el más alto. Entonces, los siguientes 40 años no eran parte del plan. Los siguientes 40 años fueron a causa de que no creyó, o sea, no creyó Israel. Se opusieron. Entonces, el más alto los saca de Egipto, y están dispuestos a hacer, a recibir un poquito de lo que es, de la sangre de Jesús Cristo que se requiere para salir de Egipto, pero no se quieren comprometer 100% para entrar a la tierra prometida. Entonces, resultó de que, estando en Cadesparnea, ya deberían, o sea, la instrucción era de enviar a los hijos de Israel a entrar a la tierra prometida. Sin embargo, decidieron elegir a líderes de las tribus y enviarlos frente a ellos para que investigaran como espías la tierra y regresaran con un reporte. Diciendo de que 10 de los 12, un segundo, 10 de los 12 que habían enviado regresaron con un reporte negativo. Contrario a la voluntad del más alto, y la voluntad del más alto era que entraran a la tierra prometida. Entonces, hasta este punto, el más alto los había aguantado, y llegó al punto de que dijo, ¿cuánto más? O sea, me han probado estas 10 veces, y hasta aquí termina esto. Prometo que no van a, ninguno de ellos va a entrar, solo Caleb y José, que vinieron en otro espíritu. Entonces, estos 40 años eran por causa de la gente de no creer al descanso del más alto, al sábado del más alto, a la tierra prometida, bueno, a la tierra que les había prometido. Y entonces, el libro de Deuteronomio, encontramos en donde ahora los hijos, ya han sucedido estos 40 años, y ahora los hijos están en la posición en la que alguna vez estuvieron los padres, y ahora ellos deben, han de entrar. Y entonces, ese es el contexto en el que nos encontramos en el principio del libro de Deuteronomio. Y entonces, lo que nos enseña esto es que si no creen, no entrarán al descanso del más alto, a la perfección del más alto, que viene siendo el descanso, la profecía cumplida. No entrarán, y se les dará la oportunidad, pero hasta los descendientes de aquellos que no creyeron. Entonces, los que no creen en Hale, se le hace primero, que él cumple la profecía, no entrarán al descanso del más alto, sino tal vez sus hijos, pero igual eso no es garantizado. Y entonces, y todo es por no creer. Y ahora, queríamos enfocarnos en el hecho, a ver, vamos a ver nuestras notas para, teníamos más o menos algo en mente, y nos vamos a adelantar al libro de números, al capítulo 14, verso número 20. Entonces, dice... Entonces, Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme tu dicho. Más ciertamente vivo yo, y mi gloria, hinché toda la tierra. No estoy seguro cómo se escucha eso en el español, pero en el inglés es algo de que, de que, en verdad, mientras yo viva, o en verdad, yo vivo y toda la tierra estará replena, o toda la tierra estará, dentro de toda la tierra existirá mi gloria, o estará mi gloria. Toda la tierra estará llena de mi gloria. Entonces, y aquí, Hale, se le hace primero, el Rey de Reyes en gloria, quien resucitó el Espíritu de Jesús Cristo dentro de cada uno, en quien está Jesús Cristo. Entonces, el Padre, Hale, se le hace primero, es quien resucita. Él es el poder de la Trinidad, el sello y la fuerza de la primera Trinidad. Quien resucita dentro de nosotros, quien estamos en Él, resucita el Espíritu de Jesús Cristo. Entonces, eso que acabamos de decir es razón por qué incluimos esos dos versos. Dice, más ciertamente vivo yo, Él vive, ya vive, yo y mi gloria, hinché toda la tierra. Que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado, la vera, empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro Espíritu, y cumplió de ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad. Entonces, aquí encontramos que el más alto promete que ninguno entrará, y es por causa que suceda en los próximos cuarenta años, hasta que la siguiente generación tenga la oportunidad de entrar. Pero, o sea, es muy importante reconocer que dice, y no han oído mi voz. Y esto no solamente es para aquellos que no han recibido Rastafari en espíritu, en verdad, pero aquellos que se llaman Rastas. Pior están ellos, ¿por qué? Porque dicen ser, se dicen llamar por, o sea, no se molestan en decirles, oh, Rastafari, pero ellos mismos se demuestran ser Rastas, o sea, cortando o rebajando la gloria de su majestad imperial, el primero, jálesela así, a la mitad, o sea, rebajando su nombre a solamente Rastas, como Rastas. Y lo que diga Rastafari no nos importa porque nosotros vamos a hacer las cosas como nosotros quiéramos. No escucha. Y peor porque sabiendo, reconociendo quién es Dios manifestado como hombre sobre la tierra, igual se rebelan, o sea, no podemos nosotros familiarizarnos a esa actitud, porque una cosa es decir que Dios no existe y estar en rebelión contra todo eso, pero, y eventualmente llegar a reconocer las cosas que son ciertas, pero saber, oh, jálesela así primero, él es la manifestación de Dios sobre la tierra, y sin embargo, ah, pero nosotros no vamos a hacer las cosas como tú dices, eso es lo que tú quieres, tu filosofía, y no es cierto, o sea, uno trae el mensaje de Jesús Cristo solamente porque el Padre así nos los indicó, porque escuchamos la voz del Padre y él nos da la instrucción de servir a su Hijo, y eso hacemos. Nosotros no, o sea, nosotros al principio no tuviéramos nada que ver con Jesús Cristo, sino porque jálesela así primero. Entonces nosotros escuchamos su voz y porque él es la autoridad, nosotros obedecemos, y aquí recibimos el Espíritu Santo después de reconocer que Jesús Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios y quien debemos todos seguir y adorar. Entonces, aquellos rastas que no saben escuchar, no sabemos qué decir, pero, o sea, sabiendo quién es Dios, o sea, ¿dónde entra esta falsa ilusión o idea de que no debes de obedecerlo? Y para el resto del público, escuchan, escuchan porque a través de trabajos uno no entra a la tierra prometida, entonces debemos de entender eso. Nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces de ir a ningún lado que es correcto o hacer lo que es correcto. Lo hemos demostrado vez tras vez. La manera de que debemos entrar es permitiendo al más alto que vaya adelante nosotros y abra camino. Bueno, las escrituras lo hizo para los del Viejo Testamento. Claro, no resultó lo mejor, pero, o sea, ¿qué esperan? O sea, tampoco se requiere tanto, o sea, dejando unas instrucciones, se sabe que no todos la van a saber obedecer a cómo es requerido hacer. Pero, sin embargo, se les dio un ejemplo de porlante de ellos. Entonces, los tiempos en la manifestación del Hijo de Dios, Jesús Cristo y Jesús Cristo, entonces, Él fue ese ejemplo. Él fue delante de su gente para demostrar la manera en que debemos de comportarnos y vivir sobre esta experiencia, en este camino. Entonces, sin embargo, así no fuimos capaces de escuchar y obedecer la manera de cómo comportarnos. Entonces, ¿qué nos hace creer que en estos últimos días, en estos tiempos, somos capaces de vivir esa vida ejemplar por nosotros mismos? Debemos de entender que el más alto siempre está diseñando un camino delante de nosotros para nosotros seguir y obedecer y tal vez no hacer todo a la perfección del estándar del mundo, pero perfectos en nuestro amor a Él y nosotros sabemos en espíritu y en verdad que Él arregla todas las cosas y Él nos enseña el camino en la manera que debemos de ir. Pero esa es la relación. O sea, debemos de saber que sin jales el hace primero, siendo la vida ejemplar en estos tiempos y siendo la confirmación del ejemplo que estableció el Hijo de Dios y quien debemos adorar, a quien servimos, Jesús Cristo, jales el hace y lo confirma. Igual Él es la vida ejemplar, quien seguir en estos tiempos, es la enseñanza a quien recibir. Y no debemos pensar en nuestra falsa ilusión o orgullo falso que nosotros somos de ir adelante correctamente sin el ejemplo del más alto delante de nosotros, pues, o utilizarlo como el camino. Entonces, a través de nuestras acciones, si vamos todos los domingos a la iglesia y participamos en todos los eventos del calendario de nuestra congregación y supuestamente obedecemos todas las leyes, eso, aparte que es falso, porque nadie no es capaz de obedecerla completamente, aparte de ese hecho, que no nos escapa, eso no nos va a traer, no vamos a, eso no nos, no nos da la habilidad de entrar a esa tierra prometida, al descanso que es el descanso más alto, el descanso es Jesús Cristo, pero solamente obedeciendo, escuchando y siguiendo en el camino, en el ejemplo que nos ha dejado. En estos tiempos, jales el hace primero, les guste o no, lo debemos de recibir. Entonces, continuando, ahí nos delatamos un poco, pero, sin embargo, está dentro del contexto, como todo lo es. Y ahora, esto de, este momento, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, más ciertamente vivo yo, y mi gloria hinché toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la ver. Entonces, esto tiene una gran, gran significancia, porque no creyeron de que eran capaces de entrar a la tierra prometida. No es ni los falsos reportes, no deberíamos de haber ni siquiera enviado a nadie. Si el más alto está contigo y te dice que vas a entrar a la tierra a obtenerla, uno debe a poseerla, uno debe ir adelante y hacer eso. Pero, sin embargo, nos opusimos, sacamos excusas, y ahora ya como trajeron falsos reportes los líderes, ya tenemos una excusa para continuar en no querer obedecer y no querer entrar. Entonces, lo debemos de utilizar como un ejemplo y no dejar, o sea, utilizarlo como un ejemplo para nuestra ventaja y no permitir que este error se cometa una vez de nuevo, como lo hemos visto ya en los tiempos pasados. Y, sin embargo, la gente se va a oponer y no quiere entrar en la perfección, en la profecía cumplida y la manifestación de Haile Selassie, primero Dios sobre la tierra como hombre. Pero, pues, cada quien. Entonces, continuando. Bueno, a ver, queríamos, nos vamos a dirigir al libro de Hebreos, capítulo 3, verso número 12. Entonces dice, Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, del Dios vivo. Siempre Él va a ser un camino para nosotros, no importa en qué tiempo estemos. El tiempo es eterno, pero siempre debemos de buscar las señales que nos dirigen a qué tiempo nos encontramos. Lo hemos dicho, y no nos importa si nos creen o no, pero hemos vivido una vida eterna. Por eso es que estamos aquí presentes haciendo lo que estamos haciendo. Si no nos supiéramos, si estuviéramos igual de perdidos que el resto del mundo. Si hagamos estado en los tiempos del Viejo Testamento, el más alto hubiera arreglado una manera de que nosotros tuviéramos acceso al conocimiento y nosotros, dentro de nosotros, escucháramos a una voz silenciosa que nos hubiera impulsado a recibir lo que hemos de recibir y hubiéramos encontrado dentro de las Escrituras las señales para saber en qué tiempos estamos. En los tiempos cuando estuvimos al lado de Jesús Cristo, Jesús Cristo, las cosas que sucedían, las señales, nos indicaba la manera de encontrarnos en qué tiempos de la procesía nos encontramos o qué tiempo dentro de la eternidad nos encontramos. Ahora es lo mismo. Nosotros somos eternos, el tiempo es eterno, pero las señales y los sellos que están establecidos para nosotros encontrarnos dentro de los tiempos, esos están ya presentes y nosotros somos de buscarlos y entonces, y se nos van a presentar solos, pero nosotros debemos de tomar la iniciativa de ir tras ellos con todo nuestro corazón. Si algo nos suena, si algo nos interesa, debemos de ir tras él porque así es como encontramos quiénes somos y nos encontramos en Jesús Cristo. Entonces, las señales están ahí, uno las debe recibir y ya nos damos una idea de oh, ¿dónde estamos en lo que es un tiempo eterno? Y entonces, le repetimos, Dios está vivo y debemos, a través de las señales, encontrarlo en que, ok, estamos en estos tiempos, esto debemos de encontrar, pero he aquí que en la gracia del más alto nos facilita todo porque no es necesario hacer el trabajo, nomás amarlo con todo nuestro corazón y nuestra alma y nuestra fuerza y él habrá el camino. Él es quien nos, 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 pondrá en la posición de poder recibir el camino y aparte de eso, él había de ya establecido el ejemplo y no lejos de nosotros, siempre cerca. Entonces, Dios siempre vivo en nosotros, con nosotros, ampara a nosotros y entonces dice, mirad hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exportados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos con tal, con tal que conservemos firme hasta el fin, el principio de nuestra confianza. Entonces, las palabras en sí lo dicen todo, entre tanto que se dice, si oyeráis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en, como en la provocación. Entonces, la voz no necesariamente tiene que venir en voz de, o sea, como de su voz, o sea, sí, pero todo a su tiempo, o sea, la voz es, si escuchan mi voz, yo estoy solamente hablando las cosas que él nos ha demostrado, si miran señales, o sea, si miran, o sea, cada quien tiene diferentes experiencias, pero debemos de hacer caso a eso que nos lleva al bien. Su Majestad de Imperia nos dice que la más grande sabiduría es, la más alta sabiduría es, es hacer nuestra obediente, o sea, hacer nuestra voluntad obediente a buenas influencias. Entonces, nos guiamos a través de las buenas influencias, escuchamos, oh, lo que dice este individuo, tal vez no le creo, pero, todo tiene, todo está, o sea, todo está basado en las escrituras. Entonces, escuchan la voz, y continúas adelante, o sea, como, porque si realmente amas a Dios con todo tu corazón y tu alma y tus fuerzas, y, o sea, vas a, vas a acercarte a él, cuando, cuando, o sea, lo vas a buscar y cuando recibas algo que está cerca de lo que es correcto y verdad, uno se esfuerza a querer entenderlo con más profundidad y con más exactitud, y entonces, inevitablemente, esos trabajos, esas fuerzas, te llevarán a lo que es correcto, y en este caso, si escuchamos la voz del más alto, si es en forma de un video en YouTube, o sea, la tecnología es parte de los tiempos, no lo podemos evitar, ¿por qué hemos de, 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 ¿por qué hemos de pensar que Dios debe de hablar con nosotros a través de, de visiones en sueños, cuando tenemos aparatos que, que reflejan, o sea, películas o, o, rollos de, de película que, que representan tiempos en donde, donde el más alto estuvo, como por ejemplo videos, si no nos expresamos bien con esa idea, lo que nos referimos es, o sea, ¿por qué vamos a ver visiones en el aire libre cuando está, ah, la televisión que pueden poner una película o un documentario de la historia de la segunda guerra mundial donde hablan de, de Jalé Selassie I en la segunda guerra mundial, ¿por qué debemos de escuchar voces salir de, de la nada cuando podemos, ah, meternos en, en la computadora, en el internet, a, a repasar, ah, audios de su majestad imperial, ah, dando un discurso ante, ah, donde sea que lo haya estado dando, esas cosas, eh, dentro del hecho, o sea, el hecho de que tenemos la tecnología para recibir esas cosas, no debemos de, o sea, ahora pretender que debemos recibir ese mensaje a través de otras, otros medios, en los tiempos anteriores, no había internet, no había sistemas, sound systems, no había radios, entonces, eh, tal vez la única manera de, de, de recibir la voz directa era a través de un mensaje, eh, como milagroso, se podría decir, pero ahora no es necesario, tenemos la tecnología a nuestro favor, porque hemos de pensar que el más alto va, 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 o sea, va a esforzarse, fuera, no que algo sea difícil para él, pero porque se va a esforzar a hacer algo de una manera cuando están los medios para hacerla de, de otra, entonces, eso es una cosa que debemos de entender y, y es, y escuchen, él ha hablado, el mismo Dios vivo, él ha hablado a nosotros, pero, que no escuchemos es otra cosa, y no endurezcan sus corazones, que estas palabras son ciertas, si oyeráis, si escucharan hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés habiendo ido provocando, aunque no todos, más con cuáles estuvo enojado cuarenta años, no fue con los que pecaron, cuyos, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, pregunta, todos cayeron, todos muertos excepto Caleb y Josué, y a quienes juró que no entraran en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, incredulidad, entonces, ¿por qué no entraron por incredulidad? No era ni siquiera por mantener las leyes, sino porque no creyeron, no creyeron en el más alto, y ahora la misma pregunta nos confronta, ¿van a creer ustedes en la manifestación de Dios como hombre en forma de Jalé Selassie I? pues eso es algo que cada quien como individuo se presenta ante Jesús Cristo y declara el nombre quien se les ha entregado, si es que creen que ese nombre es fiel y verdadero para entregarles las promesas que tales ha hecho, entonces, pero no debemos entregarnos a Jesús Cristo vacíos, o al más alto vacíos, cada quien, a quien más se le ha dado, más requiere de ellos, a quien poco se le ha dado, menos se requiere de ellos, pero todo debemos de ir y presentarnos ante el más alto con lo que Él desea, y es presentarnos con la fe demostrada y tratada y comprobada, verdadera, en nuestra firmes, o sea, en nuestra posición firme, estando presentes, declarando Jalé Selassie primero, la manifestación de Padre Dios en gloria, resucitando el Espíritu de Jesús Cristo dentro de todos nosotros, el Hijo de Dios, entonces, perfectos a eternidad, a salud y a salvación, entonces, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, bueno, porque algunos de los que habrían salido de Egipto con Moisés, habiendo ido, provocaron, aunque no todos, y esto se lo dedicamos al Rasta, que, ah, no, nosotros nomás tocamos bingy, drums, bingy, los tambores bingy, y le cantamos a Haile Selassie a, ya, Rasta, Fari, está bien y todo, pero, y la verdad no nos importa si se molestan con nosotros, porque, pues, hemos vivido una vida en donde eso no es algo, es inevitable, pero preferimos decirlo a mantener nuestra boca callada, a los Rastas que si han escuchado la voz del más alto, claritamente declarar Jesús Cristo como nuestra salvación en quien debemos de creer y tener fe y a quien debemos de adorar, habiendo escuchado la voz del mismo Dios quien habló, han decidido apartarse e irse por su propio camino sin importar a cual de los muchos caminos hayan decidido, eso, esto dedicamos a ellos, habiendo escuchado disculpen, habiendo escuchado la voz del mismo Dios han decidido apartarse de él, del Dios vivo y rebajar su gloria a Rastas, es que nosotros somos Rastas y no creemos en Jesús Cristo, es que nosotros no tratamos con las escrituras y continúan en su manera de ser y son libres de hacerlo pero para los que no sabían si es posible regresar a lo que es verdad es el mejor interés para todos y nosotros como verdaderos Rastafari no quisiéramos que se perdiera ninguno esa es la misión o sea acumular a nuestra gente todos de nosotros quienes estamos perdidos y hemos hecho cosas tontas y hemos recibido pensamientos vanidosos o en vano pero aquí está el mensaje a regresar al verdadero Dios y él nos ha requerido de nosotros una cosa nosotros debemos de hacer esa cosa que es requerido de nosotros entonces para agregar a esto queríamos solamente ir a denombrarnos al mismo libro de Hebreos capítulo 6 verso número 3 y esta es la aplicación de como dice aquí es la aplicación espiritual de lo que es el creer a ver vamos a ver si siquiera es eso y esto haremos y esto haremos el libro de Hebreos Nuevo Testamento capítulo 6 verso 3 y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiré porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio a vituperio no habíamos escuchado esa palabra y esto haremos a la verdad si Dios lo permite porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa aquellos de los cuales es labrada recibe bendición de Dios más la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercan de maldición cuyo fin será el ser abrazado pero de vosotros oh amados esperamos mejores cosas y más cercanas a salud aunque hablamos así un verso más disculpen aunque hablamos a ver disculpen 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 por el falta de enfoque y hablamos así porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habías mostrado a su nombre habiendo asistido y asistiendo aún a los santos más desaseamos desaseamos deseamos disculpen más deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo para cumplimiento de la esperanza entonces igual el último verso está bien que no que no os haigas perezosos más imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas entonces en sí es las palabras del más alto se explican claras entre ellas mismas pues es lo que tratamos de decir damos gracias a todos shalom y no es no tenemos nada contra los rastas obviamente pero es en amor el mensaje y es necesario expresarlo no se opongan a lo que es la voluntad del más alto si es que quieren mantenerse firmes en el nombre de Rastafari pero tampoco se les permite rebajar la gloria del más alto a solo rastas que hacen lo que lo que quieran hacer como lo ha demostrado las escrituras al parecer es peor que nunca haber creído o nunca haber recibido esa iluminación del más alto manifestado como hombre sobre la tierra en forma que él se la hace primero entonces han escuchado la voz del Dios vivo ahora hay que poner hay que escuchar y obedecer esa voz y entonces con eso finalizamos Shalom Rastafari